¿Qué más? ¿Eh? ¿Pedula de cartas? Yo vengo de Oaxaca. ¡Narciso! ¡No es el señor de flojo! ¡Ven para acá! Tenemos ese don. Mi abuela era de Cuchitán. Yo mi abuela era de las... pero de las... me las frejonas, no de las simplecitas, mamá. Ándale, abuelito. Con confianza, hombre. Entréle. Te hago la limpia. No seas necio, hombre, caracho. Usted ve el trabajo y ya después usted me dice si sí o no. Un amarre. Usted no va a manejar el calzón de su señora y yo ya se lo hago. El preguntarme es ofender. ¿Quién se despreció a sus sueñas? También se les desaparecemos, ¿eh? ¿Quiere una novia abuela? Se la consigo. ¿Por qué no? ¿O quieres tu muñeco? También se lo consigo. ¿Quiere el número de lotería? También se la damos. Yo las hago con los cuatro puntos cardenales. Con gallina negra, con capo, con ramo grande, ramo chico. A ver, con la guarriente pa' que vean. Aquí hay charlastanes. Que hay unos que... ¡Ay, caracho! ¡Sí se manchan! Cartoon Network, después de México. El lugar con los mejores personajes.